Hoy en esta semana es un jueves solidario, pero teníamos las fiestas patronales, el cumpleaños de Huancho, pero aquí está Elías respondiéndole al pueblo Elías. Sí señor, vamos a rendir cuentas, vamos a contarles la experiencia de un encuentro nacional, virtual, multiplataforma que ocurrió este fin de semana, el día del sábado 20, ahí tenemos la imagen en pantalla, ese era el aviso promocional, al lado derecho ustedes ven lo único que la gente tenía que enviar para participar totalmente gratis, Huancho, nombre, cédula, ciudad, comunidad, falta allí, correo electrónico y un teléfono donde tuviera WhatsApp. Vamos con la siguiente lámina para que veamos cuál es la siguiente lámina. Ya lo vamos a tener. Ahí están, esos fueron los aliados, tuviste aquí a Giorgetto Pallán del Consejo Municipal, tuviste aquí muchas veces a Fernando Jauregui, la Escuela de Ciudadanos, los buenos amigos de la Cámara de Caracas, la Fundación Tierra Viva, Baruta en Movimiento. Vamos con la siguiente lámina y vamos a ver allí en la pantalla de Globovisión, vamos a ver ya los resultados prácticos de este encuentro. Ahí los tenemos. Fíjense, encuentro nacional virtual multiplataforma, les voy a explicar un momentito lo que esto significa. Es un encuentro. ¿Por qué fue nacional? Porque hubo 11 regiones interactuando al mismo tiempo. Por eso es nacional sin que nadie tuviera que venir a Caracas. ¿Por qué es virtual? Bueno, porque nadie tenía que venir a Caracas, porque utilizábamos a Radio Comunidad.com como el mecanismo de interacción. ¿Y por qué es multiplataforma? Porque al mismo tiempo de que usted estaba siguiendo el foro, el encuentro, a través del grupo de chat, de WhatsApp, al que estaba conectado, teníamos un Instagram Live y un Facebook Live. Y las personas, eso quiere decir un Instagram en vivo, perdón, y un Facebook en vivo, para poder interactuar también por esas vías. Teníamos un grupete de Zoom allí, más en privado, y la posibilidad hasta de llamar por teléfono y mandar mensajes de texto, que también había gente que no tenía eso. La conexión, estaba escuchando la radio, no tenía cómo enviarnos un mensaje por WhatsApp y utilizaba el mensaje de texto y la vida telefónica. ¿Cuáles fueron los resultados? 928 participantes. Juancho, casi mil personas. Nunca habíamos organizado algo así. Casi mil personas, todo el sábado en la mañana, de 11 regiones. Recibimos 29 mensajes, preguntas durante la mañana. Hubo 17 expositores a razón de 6, máximo 8 minutos por persona. Tuvimos a 3 moderadores, entre ellas a nuestra productora, a Yumnexa Rojas. Tratamos 3 áreas temáticas que las vamos a ver. Y había 5 personas en el equipo técnico y logístico. O sea que es muy sencillo de organizar. Vamos con la siguiente lámina, por favor, para que conozcan más de lo que fue este encuentro nacional virtual. Fíjate, Juan El Azar, ¿cómo participó la gente? Bueno, el 60% participó a través de radiocomunidad.com de los forochats. El 10% por Facebook en vivo, un 20% le ganó en Instagram. En este caso creo que en general en Venezuela esta es una tendencia. Y por la vía de las aplicaciones, de otras aplicaciones, el 10% tuvimos allí la interacción, la participación. Vamos con la siguiente para contarles de esta experiencia que cualquier organización de la sociedad civil puede contactar con radiocomunidad.com. Lo hacemos en conjunto. Encuentro nacional virtual de lo que a usted se le ocurra. En este caso fue condominios verdes, pueden ser grupos de derechos humanos, pueden ser agrupaciones de diferente naturaleza. ¿Cómo fue la interacción? Ahí falta una C, interacciones. El 61,9% a través de los forochats, por supuesto. La mayoría, Juan El Azar, a través de esos 11 grupos de forochats. Tuvimos vía telefónica casi el 10% de gente que llamaba al estudio al 242-0079 en vivo. Mensajes de texto al 0414-237-5007, casi 5%. En redes sociales casi 15%. Las diferentes, las tres redes de micondominio.com. Y por correo electrónico en tiempo real casi el 10%. Ese es más o menos lo que ocurrió ese sábado. Sigamos con la siguiente lámina para que ustedes puedan ver. Miren todas las regiones que participaron. Oye, Juan El Azar, en tiempos en que, mira, no hay electricidad, no hay conexión a internet, tiene racionamiento de agua, dificultades para la gasolina, no te puedes trasladar. La pandemia avanza, todavía no hemos llegado al momento crítico. Y en un momento como ese, tenemos un encuentro donde, mira, Gran Caracas, Altos Mirandinos, Aragua, Miranda, un grupo en general para Miranda, Altos Mirandinos, un, bueno, un batacazo, 256 personas. Lo mismo Gran Caracas se llenó con 256 personas. Carabobo, Zulia, Lara, Táchira, Mérida, Trujillo, Nueva Esparta, Guayana y la Colonia Tobal, como decía aquella cuña de la televisión. Veamos la siguiente lámina rapidito para que podamos entrar a responder casos. ¿Qué países? Porque eso te permite, en las redes sociales, la métrica, la medición, el 68% de los participantes éramos venezolanos, pero un 18%, entiendo yo, ¿verdad? Me supongo, 18% de venezolanos radicados en Colombia, la conexión venía de allí, gente desde España, desde Chile, el 5%, Costa Rica, 4%, Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Miami, 3%. Y la verdad yo no sé por qué el 0,5%, Junnexa, siempre nos lo preguntamos desde Corea del Sur. Tiene que haber ahí una comunidad de venezolanos, unos amigos, yo aprovecho y les envío un saludo muy especial, porque son consecuentes desde Corea del Sur. La lejana Corea del Sur. La lejanísima Corea del Sur. ¿Qué? Se transmitió en vivo. Miren, allí está la fotografía, ahí estábamos los tres conductores. Nery Sánchez, la conductora del programa Residuos Limpios y líder de ese proyecto, Junnexa Roja. Ese es el estudio grande de Radio Comunidad, el Salón Armando Yancey. Porque nuestro estudio 1 y el estudio 2... Oye, el padre Armando Yancey. Sí, el padre Armando Yancey, a él pues rendimos tributos diariamente. Fíjate, Juan Eleazar, tenemos este salón, el Salón Armando Yancey, que es para 20, 25 personas. Tiene video BIM, equipo de sonido, puedes grabar en video, puedes hacer hasta 10 videoconferencias en paralelo. Bueno, estupendo. O sea, te has equipado, ustedes se han preocupado mucho por equiparse con algo más actual en materia tecnológica. Que la Alianza Cívica tiene 15 años, ¿no? O sea, Micondominio.com está cumpliendo 20, la Escuela de Ciudadanos está cumpliendo 15, RadioComunidad.com está cumpliendo 15. Y tienes que ir adelante con la tecnología. Hay una vida, tienes que usar, porque cada día es más accesible y es más barata. Entonces, si no lo hace, pues... ¿Y qué demuestran estas mediciones, por ejemplo? Y qué demuestran estas mediciones, que la comunidad responde, que la gente responde y que en tiempos de cuarentena mucho más. Y que es el momento de hacer más y mejores mensajes para la ciudadanía. Bueno, allí, en ese salón, fíjate que Tibaira Altuve... Vamos a volver a la lámina anterior, por favor. Ahí está. Tibaira Altuve hizo una reflexión. Me decía, Lías, tenemos ese salón que está hecho para charlas, para talleres, para encuentros, para el ABC de la Junta de Condominios. En este momento está contraindicado. No puedes hacer reuniones, no puedes hacer talleres, a menos que fuese una reunión supremamente importante. Pero en general no debemos arriesgarnos a hacer este tipo de reuniones. Pero así, a una distancia razonable, constantemente allí, cumpliendo con un protocolo de bioseguridad. Las ocho personas que estábamos allí, porque nos preocupa mucho nuestra salud. No nos queremos enfermar, no nos queremos morir. Esto es rudo a lo que nos estamos enfrentando. Nos podemos morir, se pueden morir personas que queremos, a las que nosotros contagiamos la enfermedad. Eso hay que repetirlo hasta la saciedad. Y no es por alarmar, sino porque es la realidad. No es por alarmar. No se pierdan hoy en radiocomunidad.com la entrevista con el médico infectólogo venezolano Julio Castro. Que dice, esto va a durar en Venezuela por lo menos un año. En un año casi todos los venezolanos, ocho, nueve, cada diez, nos vamos a enfermar. No estamos preparados. ¿Inevitable? Es inevitable. No estamos preparados los venezolanos para vivir un pico grande. La situación más compleja aún no la hemos vivido. El papel de las organizaciones comunitarias es muy importante. Y ahí está finalmente la repetición. Este sábado a las nueve de la mañana, usted lo puede oír, usted se mete en radiocomunidad.com. Totalmente. La grabación completa. Empezamos con los casos, don Juan Elacer. Pero quisiéramos ya para cerrar, Elías, una conclusión. Una conclusión de estos, que en medio de tanta adversidad, ahí están los puntos de contacto, todos los puntos de contacto. Sí, está el portal, está el canal en YouTube, donde ya usted puede ver estas imágenes, está el programa de radio de lunes a viernes de ocho a nueve de la mañana con reposición de ocho a nueve de la noche, está la emisora de radio y las asesorías que se dan ya cuando se necesita un apoyo más cercano vía Skype o vía WhatsApp. Bueno, fíjate, Juan Elacer, en una situación tan compleja en que estamos pensando en la sobrevivencia, en la gasolina, en el alimento, en la hiperinflación, en la cuarentena. Oye, y hay gente que tiene espacio, tiempo, energía para pensar en cómo su condominio se convierte en verde, en las aguas grises, en cambiar las luminarias del edificio, en utilizar la energía solar. Fue una experiencia maravillosa. Creo que los venezolanos, oye, damos para mucho, para construir un futuro diferente y definitivamente el futuro de Venezuela tiene que ser verde.